¡Ue! Quede claro, el comentado momento gay en la nueva versión de La Bella y la Bestia no es como el de secreto en la montaña. Es sutil. Tan sutil, que uno fácilmente podría perdérselos y deja de ver unos momentos la pantalla. Tan sutil, que para los jóvenes espectadores podría pasar desapercibido. El elenco y el director dicen que sí es un momento gay y que están orgullosos del mismo. Los activistas lo califican como un gran paso para Disney y el entretenimiento para niños y jóvenes. Sin embargo, un autocine de Alabama canceló sus planes de exhibirla argumentando que sus operadores son cristianos, y en Rusia el Ministerio de Cultura la declarara no apta para menores de 16 años. La cinta se estrena en Latinoamérica el 16 de marzo y en Estados Unidos al día siguiente. La escena en cuestión involucra al personaje LeFou, Josh Gad, el tímido y adorable compinche del arrogante villano Gaston, Luke Evans.